Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a BDB, una tarde más acá para compartir todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y fundamentalmente sobre los romances del bombo, entre otras cosas. Hoy la bomba enloquecida, Gladys, la bomba tucumana, enojada con todo el equipo de Los Ángeles de la mañana. Sí, decía que fue el último minuto y no tuvimos tiempo y aparte no se escuchaba bien la comunicación, pero la vamos a seguir mañana, estaba indignada con Jimena Capristo, con Rocío Robles. ¿Cómo? Esa mujer vive indignada. Vive explotada, sí, 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 vive explotada. Es una bomba. Es una bomba tucumana. Lo que pasa es que ella defiende mucho a Tiago, que me parece muy bien porque es su hijo, ¿no? Obviamente cuando empiezan a hablar de que si está agrandado, de que si tiene tal novia, que si es homosexual, si esto, lo otro, bueno, entonces lo defiende y bueno, nada. Este, en fin. En fin. En fin. Y quien está con nosotros hoy es nada más y nada menos que para mí la nueva enemiga de la bomba tucumana es Mika Biciconte. Ay, bienvenida a BDB. Está más linda que nunca. Ya te lo determino porque vamos a esplayarnos en un ratito sobre cómo está tu relación con el bombo. Vos vas a bailar la salsa de a tres. Porque sabemos que no hay una relación. No hay buena. Guau. Está tenso. Porque esto trascendió, digamos. Es inevitable porque, viste, los pasillos de ideas... Se comenta. Se habla. Hablan. Bambán. Hola, ¿cómo están, chicos? Yo también vine. ¿Cómo va Bambán? Sí. Ya te íbamos a incorporar. Preséntenla porque no hay celoso. Se pone mal. Se pone mal, Bambán. A mí no, siempre lo mismo. A mí no me presentan. ¿A vos te da celos el bombo? ¿Ah, el bombo? ¿El bombo? No, no. Dentro de los hombres del mundo del espectáculo. Porque con Fede Vales está todo mal. Con el pollo de Álvarez está todo mal. Digo, no sé, el bombo, ¿en qué categoría lo pones? No, el bombo me cae bien. Y nada, o sea, no sé. Está re picotero. Picotero. Vos coincidís. Está pispireta. Está que tira mucha... Pero está bien, está aprovechando el momento. Claro. Está en la pista bailando. Pispireta, le decís. Pispireta, sí. ¿Qué? ¿No te gustó ese término? No, pispireta es de mujer. Pispireta es femenino. Pispireto. Bueno. Pispireta barra vos. Ahora, Mica, bueno. ¿Con vos intentó algo? No, que voy a intentar. No, no. Porque es guapo. Sí. Ah, me encanta porque es guapo. No, es guapo, es lindo. Para mí lo subieron más de lo que es. Es un chico lindo, pero tampoco es un sexismo. Claro, para mí es un chico que tiene una linda sonrisa, pero no es una bomba que decís, mirá, qué lindo que es. Cuando lo conociste no es que quedaste impresionada, como muchas chicas, pero no es impresionante todas las mujeres. Sobre gusto, a mí no me parece una bomba, como decir, che, este chico está re fuerte. No, no es mi tipo tampoco, pero tiene una linda sonrisa. A las chicas se ve que les gusta o les gusta que es en el medio. Sí, a las chicas les gusta mucho, sí, sí. Es onda jugador de fútbol, ¿no? Tiene el look jugador de fútbol. ¿Tiene el look jugador? Sí, tiene como el... Sí, es verdad, tiene como el... Es verdad, es verdad. Tiene la onda jugador de fútbol. Sí, sí, Daniel Osvaldo, ¿no? La cosita así. El cantante suma, está en tele, el cantante, el cantante de cuarteto, el suma, el cantante de trogada. Muy bien, eso es verdad. Bueno, ahora vamos a entrar en la vida del bombo, sí, del bombito, le decimos cariñosamente, obviamente, a Tiago, y vamos a hablar de, bueno, cómo está el vínculo y cuándo vayan a bailar, que va a ser la semana que viene, la salsa de A3. Pero, si te parece, Mariana, cambiamos el tema. Sí, cambiamos el tema. Bueno, en las últimas horas nos sorprendió unas, bueno, unas declaraciones, informaciones que salieron y una denuncia judicial de una supuesta violación, abuso, supuestamente por parte de Fabro, el esposo de Larisa Riquelme, el jugador de fútbol. Jonathan Fabro estaría, al menos, involucrado en una situación bastante complicada y aquí está claramente el abogado que defiende, en este caso, a la víctima. ¿Cómo estás, Gastón Marano, no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, queríamos hablar con vos porque nos enteramos realmente de esto que data desde el mes de abril aproximadamente, que por lo menos hay novedades o noticias sobre este caso. Jonathan Fabro, un jugador de fútbol, le contamos a la gente, que jugó en River, jugó en Boca y luego, bueno, se volvió un poco más mediático cuando se puso de novio y creo que luego se casó, me parece, con Larisa Riquelme. ¿Qué fue exactamente, digamos, lo que ocurrió y por lo cual está acusado? Bueno, hay una denuncia que se realizó en la comisaría 52, por la cual una menor relataba que habría tenido una cantidad de contactos con él. Una menor de qué edad? Es una menor de 13 años, no voy a precisar la edad. Perfecto, no está bien, entiendo. Exactamente. Y ella habría relatado que tuvo una serie de contactos con él que se dilataron en el tiempo durante varios años y que serían inapropiados. Y ahora, a esta edad, empezó a entender que eran inapropiados. Y empezó a hablar y a contar qué fue lo que había pasado. Vamos a compartir con todos ustedes un informe que explica un poco más lo que está contando el doctor. Un portal web del vecino país acusando a Favro de supuestamente tener un caso de proceso por abuso sexual en una menor. Se me cayó un ídolo si es que esto realmente es así. De hecho, que se está investigando. Sí. Un gran jugador de fútbol, Jonathan Favro, hoy día militando en el exterior, fútbol mexicano. Pero qué fuerte la denuncia. Habría abusado de manera sistemática de una menor que hoy tiene 11 años. Jonathan Favro fue acusado de un hecho de supuesto abuso sexual contra una menor que en la actualidad tiene 11 años. La denuncia se radicó en Saavedra, Argentina. El delito se habría cometido en Buenos Aires entre el 2014 y el 2016. El citado medio refiere que Jonathan Favro habría intercambiado mensajes de fuerte tono sexual con la menor, por lo que la justicia del país vecino realizará el peritaje correspondiente del celular de la misma. Señalan, además, que indagaron a la familia y se realizan estudios clínicos para determinar si existió o no abuso sexual. Por este delito, el futbolista se expone a la prisión y a la justicia argentina pediría su extradición de México, ya que el jugador se encuentra militando en el Jaguares Fútbol Club. Bueno, ahí un poco, bueno, lo que estaban relatando los medios en Paraguay. Bueno, un ídolo, como decían, ¿no? Allí en Paraguay, por ser jugador de fútbol y por su desempeño, ¿no? Y lamentablemente envuelto... Después vamos a hacer un repaso porque tiene ya otras causas que también lo complican en la vida de Fabro. No, 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 obviamente. Pero bueno, en este caso del supuesto abuso. Doctor, ¿qué más nos puede ampliar? Porque yo entiendo que esto está bajo... Bueno, está investigado por la justicia, obviamente, y hay un secreto de sumario, ¿verdad? No, el secreto de sumario, estrictamente hablando, fue levantado, no obstante... Ah, perdón, no sabía esto. Sí, sí, el secreto de sumario fue levantado, no obstante cosas como la identidad de la víctima, por supuesto, deben ser preservadas. Pero esta es una denuncia que podemos encuadrar en el artículo 119 del Código Penal, que es aquel que pena el abuso sexual y lo agrava cuando habría existido acceso carnal por cualquier vía, no voy a hacer más gráfico respecto a esto, que sería lo que está relatado en la denuncia. Esto todo dicho desde la perspectiva de una causa de instrucción, pesa sobre Fabro la presunción de inocencia y tendrá pleno derecho a defenderse. Pero esta es la realidad del expediente hasta ahora. Él tenía un vínculo familiar con ella, ¿no? No puedo avanzar sobre ella. No podés avanzar sobre eso. Porque eso es lo que se decía, ¿no? Que era, sí, familiar. Hasta donde tengo entendido yo, es a hijada de él. Entonces eso es como que lo complica un poco más y todo el tema salta porque, no sé si un hermano de la menor o algo así, la ve a ella con el celular, se acerca como diciendo, se debe estar escribiendo con algún noviecito. Con alguien y ahí descubre... Descubre, la conversación está de chat que veíamos recién. Ahora, tengo entendido que él estuvo en la Argentina y que se fue a los pocos días y no se sabe el paradero, ¿puede ser esto? A las pocas horas. A las pocas horas. Sí, ese es una... Estamos hablando de cuándo exactamente. Hace pocos días, la semana... Ah, la semana pasada. La semana pasada, sí, sí. Ese es un hecho que a nosotros nos resulta curioso, es decir, el juez Zabalía, que es quien instruye la causa desde el juzgado 32, había solicitado muy especialmente a la Dirección Nacional de Migraciones que informe sobre cualquier movimiento migratorio que tuviera el imputado. Claro. No obstante lo cual, eso no ocurrió, al menos no en plazo. Nosotros nos enteramos que había entrado al país por una segunda fuente e inmediatamente concurrimos a sede del tribunal a solicitar su detención con el ánimo de que se lo escuche en declaración indagatoria, porque entendimos que hay pruebas suficientes para hacerlo, entre las pruebas colectadas en la causa, sin entrar a dar detalles, hay mensajes de texto, comunicaciones telefónicas, testimonios de psicólogos, familiares, etc. Y lamentablemente, para cuando llegamos a solicitar esto, Favro ya nos encontraba en el país. ¿Está en Paraguay? ¿O no se sabe? Entendemos que salió con destino a Paraguay, actualmente creo que está en México. En México. Ahora, y ustedes hicieron, digamos, la denuncia, obviamente, ante el juzgado, de que él estaba, que había salido del país sin control, o está interviniendo cancillería, ¿cómo es el trámite ahora? Actualmente el titular del juzgado, con mucho criterio, está solicitando las explicaciones pertinentes a la Dirección Nacional de Migraciones. Yo estuve ayer por el juzgado justamente para plantear esta situación y veremos de qué se trató ese malentendido. Pero en concreto, digamos, lo que se ha solicitado ha sido su detención. Nosotros como querellas la hemos solicitado, atento que él no vive en el país, trabaja en el exterior, y va a ser difícil dar con él en el futuro para notificarlo de el devenir del proceso, a los fines de que se lo escuche en indagatoria. Esto, nuevamente, más allá del rol que me toca llevar adelante como querellante, respetando la presencia de presencia. ¿Qué solicitó el abogado, en este caso, el abogado de Fabro? Creo que es el doctor Fernando Burlando, no sé que haya cambiado de abogado. No hay ninguna solicitud de la defensa en este momento del expediente. Bueno, lo que yo tengo entendido, porque estuve hablando pocas palabras con Larisa Enrique Elme, ella me confirma que sí que el abogado es Fernando Burlando, pero cuando estuve charlando con ella, me dijo que, por supuesto, no podían hacer ningún tipo de declaración, al menos por ahora, mediáticamente, porque el tema era muy delicado y, además, su abogado no le permitían hablar. ¿Ella cree en él? ¿Te pudo decir eso o no? Por supuesto, dice que la familia, tanto de ella como de él, están apoyándolo a Fabro, sí, obviamente. Ahora, ¿y cómo sigue esto? Porque, digamos, ustedes necesitan que el juez lo indague, ¿no? Y él, o sea, pueden pedir, claro, la detención... A ver, hay ciertas medidas de prueba que todavía pueden seguir produciéndose, entre ellas una cámara G, es el que está solicitada con ciertos resguardos para la menor, pero si el juez entiende que es tiempo de citarlo a indagatoria, corresponde que se lo emplace para que lo haga y que, por supuesto, asista voluntariamente. No asistir voluntariamente, avanzaremos sobre el pedido de detención internacional, pero es prematuro todavía, no tengo por qué pensar que no va a venir voluntariamente, más allá de este hecho, por lo menos confuso, que ocurrió la semana pasada. Desde ya que sí. El pedido de captura, sí. Sí, claro. Se podría pedir. ¿La denuncia cuándo fue realizada por la familia? ¿Fue en el mes de abril de este año? El 4 de abril. Exactamente, el 4 de abril de este año, pero el supuesto abuso o el acoso hacia esta menor, ¿dataría de qué época? Bueno, hay hechos muy concretos que están relatados que habrían transcurrido en los últimos 48 meses, pero algunos elementos de la declaración, en la cual no voy a entrar, nos lleva a pensar que podría tener una prolongación más larga en el tiempo. Esto igual va a ser producto de la Cámara G, se le entiendo que es... Claro, sí. ¿Cuándo se va a hacer una adecuada? A comienzos del mes próximo. Claro, ahora están en feria. Exactamente, que no se demore más. Sí, quería preguntarle lo siguiente, digo, en relación a este caso, que entiendo que es muy delicado, porque estamos hablando de una menor, por supuesto, y de este vínculo que aparentemente ellos podrían tener, que es prácticamente familiar, no sé cuánto tiempo hacía que él la veía, entiendo que cuando estuvo en la Argentina jugando, tanto para River, y luego, no sé si fue, primero jugó para River y luego para Boca. ¿Cómo? Salió de Boca y después... Salió de Boca y se fue a River. A River y de ahí ya se fue para Boca. Exactamente. ¿Cómo está hoy la menor? Bueno, contenida. Digamos, se ha dado una situación por la cual ella tiene que afrontar psicológicamente una cantidad de años y de situaciones que relata, de las cuales toma cuenta como inapropiadas recién ahora, porque es en la preadolescencia y empezando a tener un contexto de compañeros de colegio y de amigos que empiezan a hablar de estos temas, esto es, del despertar sexual, en donde ella tiene que atender qué le ha venido pasando. Así que está con un acompañamiento terapéutico. Claro, ese momento es de confusión, ¿no? Generalmente, en estos casos supuestamente de abuso, es como que se confunden los vínculos y los rolos, ¿no? Entonces... Exactamente. ...es muy complicado. Pero la familia la está acompañando, obviamente, para que lleve una vida lo más normal que pueda. Va al colegio y todo esto, ¿no? Claro. Sí, 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 progresivamente. Totalmente normal. Me estaban avisando acá por mensaje, porque yo recién lo nombré al doctor Fernando Burlando, ayer me comuniqué con él para incluso invitarlo al programa de la misma manera en que estás vos, me había dicho en ese momento que no, que en principio no iba a venir, porque esto no estaba avanzado en cuanto a esto que yo te preguntaba, que solicitó la defensa de Favro. No es probable que en este momento Favro esté sin abogado, porque creo que Burlando no va a agarrar el caso. A mí me llamó la atención, honestamente, cuando leí la noticia, porque... Pero esto sería de último momento, porque esto cuando yo hablé... Hasta ayer hablamos. Claro, yo hablé con Larisa, exactamente, y ella lo que me dice, permiso, ¿eh? A ver, ¿qué te dice exactamente? Esto fue en el día de ayer, estuve conversando con el abogado Fernando Burlando, abogado de Jonathan, me aclara entre paréntesis... ¿Esto fue ayer a qué hora? ¿La tarde? Esto habrá sido exactamente, sí, después de las 4 de la tarde. Sí. Justamente estuve conversando con el abogado Fernando Burlando, abogado de Jonathan, sobre lo que están diciendo y de esos supuestos chats que son solo scrims, me dice Larisa, pero aún el abogado no nos da autorización para hablar y lastimosamente nos tenemos que aguantar que todos saquen conclusiones, sigue diciendo Larisa. Estamos con Jonathan, toda mi familia y la familia de él. Si bien es un tema muy delicado, me parece que en algunos medios están hablando de esta manera y sobre todo de exponer algo que ellos consideran una prueba. Muchas gracias, espero lo puedas entender, me dice Larisa. Larisa Riquelme, que es la esposa, la mujer de Jonathan Favro, que es la persona que estaría acusada por este acoso a una menor. Y a vos te acaban de avisar de que... Sí, en realidad a mí me llamó mucho la atención, yo te lo comenté ayer fuera del aire. Sí, ayer estábamos hablando, sí, justamente. Me llamaba mucho la atención que Burlando, que Fernando tomara un caso de estas características porque yo sé que está dentro de sus límites. En general, no toma casos que tengan que ver con abusos, acosos y mucho menos violaciones. Entonces, cuando leí el caso y vi que él estaba... Es más, pensé que en todo caso defendía a la menor. Bueno, luego interiorizándome supe que era al revés. Pero bueno, por algún motivo entiendo no habrá querido venir porque evidentemente no estaba firme esa decisión de asumir la defensa. Además, ahora abocado a la política, bueno. Claro. Pero bueno, quería aclararlo porque justamente dije que él era... Porque es lo que salió y trascendió en los medios y además porque es lo que te confirma la de Clarisa Riquelme. Exactamente. Bueno, hablábamos de Favro, ¿no? Y de estos, bueno, los antecedentes. Estamos, por supuesto, sacamos de lado el supuesto abuso sexual, pero tenemos este informe que repasa algunos episodios. Otros hechos, ¿no? Claro, otros episodios de Favro. Sí, en este lo acusan de robo, mirá. ¿Eh? No, pero se gusta en qué pedí, le pudo presillado. Mirá, no, por la plata. Mirá, no, por la plata. Mirá. Mirá, mirá, esa no fue su intención. ¿Y por qué hubo enfrente de él no puso su revista? ¿Por qué tuvo que poner de costado la revista? ¿Y vos, Janini, cuánto tiempo te dice? Mirá. No sé, cuando yo me fui, me puso encima. Mirá. Mirá, cuando yo me fui a buscar el medicamento de... ¿Quién te iba a decir? Bueno, ahí estaba uno de los episodios de Jonathan Favro, ¿no? En un supermercado, en un maxiquiosco. Y el otro episodio fue cuando tuvo un problema con un accidente automovilístico, ¿no? Sí, eso fue. Y parece que se escapó, creo que se escapó o algo así. Eso, ahora lo vamos a ver en el informe, pero eso fue justamente cuando era jugador acá en la Argentina. En ese momento también había tenido este incidente, había atropellado a una persona. Iba a una alta velocidad, creo que fue en una ruta camino a Santa Fe o volviendo de Santa Fe. ¿Querés que compartamos ese informe también? Y así luego lo charlamos con el doctor. De salir a autopista, Favro embistió al motociclista aregüeño, pero aún así no detuvo la marcha, por lo que la patrullera le tuvo que cortar el paso. Recién ahí paró la camioneta, explicó el comisario. Intentó huir, aseguró. No mucho porque primero no supe lo que me siento. Me llevo de ahí. Después vito que intentó correr, a ver lo que la policía le agarró. ¿Vos circulaba por la avenida Aviadores del Chaco? Sí, estaba en la vía rápida yo. Me dirigía hacia Asunción. ¿Y la camioneta blanca aparece por Molas López? Sí, intentó salir de ese lado derecho y me dio como 50 metros. Le he visto a la camioneta blanca y intenté... Le bocineé como cinco veces. Y esas cinco veces ya tuvo que ser suficiente para que se quede. ¿En ningún momento frenó? Sí, parece que la policía le detenía, estábamos en persecución con la policía. Y de ahí no me llevó. De frente, no me dio tiempo ni de defenderme. Lo único que pude hacer es saltar. Salté en mi moto y ahí me llevó. Y después, 300 metros casi ahí en frente la agarraron. 300 metros corrió, porque la patrullidad se puso en frente. No me hace que dosis, ¿no? Bueno, esto fue en Paraguay. Este fue otro accidente. Claro, otro accidente exactamente. No el que mencionabas vos, que también... Ese fue en la Argentina. Que ese fue en la Argentina. Esto es en Paraguay. Y después que se escuchan algunas declaraciones de Fabro, diciendo que, bueno, que esperara que estuviera bien, obviamente, a la persona que, bueno, se accidentó, bueno, y atropelló, obviamente, ¿no? Así que, bueno, algunas cosas, algunos temas que tienen y vienen, digamos, rondando en la vida de Fabro, ¿no? ¿Ustedes cuándo se hacen cargo del... Además de la denuncia que fue en el mes de abril. ¿Ustedes cuándo se hacen cargo... De la querella. De la querella. Bueno, trasuntó primero la denuncia, el comienzo de la instrucción, que en principio estaba delegada en la fiscalía, y hace aproximadamente unos dos meses que estoy presentado en el expediente, como creyente, tratando de ordenar las medidas de prueba. Había originalmente solicitado una cámara GESEL respecto de la menor, pero con un profesional varón, y yo, francamente, me opuse porque entendía que no era lo más conducente. De modo que hemos estado tratando de traer un poquito de orden al marco probatorio de este caso, especialmente porque entiendo y tengo algo de experiencia en este tipo de delitos, que es central lo que la menor pueda volcar en la cámara GESEL y es un tipo de prueba que no puede reproducirse. Ah, ok. ¿Cuáles son las consecuencias para Favro en caso de que esto se compruebe, y que la justicia dictamine que él es el responsable de lo que ha sufrido esta niña? Lo primero que tiene que ocurrir es citarlo a indagatoria. Una vez citado a indagatoria, el juez va a tener 10 días hábiles para determinar si hay suficientes elementos para elevar esta cuestión a juicio. Esto es procesarlo y llevarlo a juicio. De ser encontrado culpable en juicio, la pena puede ir de cualquier monto entre los 4 y los 20 años según se den o no las agravantes que prevé el artículo 119. Además, dado que tiene algunos antecedentes previos con la justicia, sería difícil que obtenga algún otro camino que nos lleve a un juicio. Y pensando en provecho o juicio abreviado. Y esto sería en la Argentina, porque digo, en la Argentina. Sí, sí, el juicio sin duda tiene que llevarse adelante en la Argentina con la presencia de Favro. Ahora, en esta confusión, digamos, o al menos que no queda claro quién es el abogado de la otra parte, porque bueno, Mariana decía que hasta ayer era burlando o no lo había confirmado, al menos Larisa entendía que sí, y ahora Mariana confirma por otra fuente que no sería burlando. ¿Ustedes de la otra parte han recibido algún tipo de contacto o algo? No, no hubo contacto de ningún tipo. Yo tengo el máximo de los respetos por el doctor Burlando. Lo he tenido de contraparte en otras causas. Es un caballero en la forma en la que se desempeña. No hemos tenido ningún contacto. Si no tuviera él una defensa de confianza, se le asignaría sin duda un defensor público. Sí, como suele ocurrir. Pero seguramente va a recurrir a otra persona si Burlando no puede tomar el caso. No puede, no quiere. Es llamativo que si realmente fuese hoy burlando el abogado no se haya comunicado ya, teniendo en cuenta que además el tema ya tomó un estado público. Al no estar en el país, ¿ustedes no tienen miedo de que se produzca una fuga? Te lo pregunto de total ignorancia. ¿Qué pasa si él va a un aeropuerto hoy? Sí. ¿Puede tomar un avión a cualquier parte del mundo? En principio puede tomar un avión a cualquier parte del mundo. Bueno, de hecho estuvo la semana pasada y se fue. Nosotros definitivamente tenemos entendido que existe un riesgo de fuga. Básicamente no tiene raíces fuertes con la Argentina. Eso fue lo que motivó un pedido de detención que instrumentó esta querella, entendiendo que si Favro salía del país podía ser muy dificultoso citarlo. Volver a ubicarlo. Él hoy puede, si quiere, fugarse, digamos. Sí. Y no presentarse nunca más a Argentina. Correcto. Obviamente eso motivaría que mi trabajo profesional tuviera que ver con ubicarlo y hacerlo traer fuera por vía de extradición, por la vía de cooperación penal internacional. ¿Y es difícil ubicar a una persona que está fugada? No, ubicarlo es fácil, difícil es traerlo. Claro, eso es más complicado, ¿no? Pero en México hay tratados de extradición. Sí, hay tratados de extradición con México y no solo hay tratados de extradición, también hay un tratado de cooperación penal internacional al cual se podría apelar. No obstante lo cual, de vuelta, expreso... Es bueno saberlo porque si no, viste, uno dice... Sí, sí, claro, totalmente. Para ser justo con el imputado en esto, es prematuro. Habrá que ver qué actitud asume cuando sea citado en la historia, cosa que ya pedimos que se haga. Sí, con toda la dedicada al mundo, se lo pregunto, ¿no? Imagino que esto debe ser parte de la investigación. ¿Usted sabe si ya hubo otros casos con Favro y alguna otra persona? No, no puedo avanzar sobre eso, francamente, especialmente porque podría involucrar a otros menores cercanos del círculo, etcétera. Así que no voy a avanzar sobre esa información. Disculpame que sea vacío con la respuesta. Claro. Bueno, igual el caso que a vos te compete tiene que ver con esta niña puntualmente. Pero se suele, digamos, esto para sumarme un poco a lo que decía Andrea, averiguar si es, en el caso de estos hombres, no sé si es el caso de Favro, lo quiero aclarar concretamente porque la justicia aún no ha determinado nada. Sí, episodios que se son repetitivos, ¿no? A veces se puede dar que no es un solo episodio, sino que existen otros, ¿no? Hablando en términos generales. Generales. El 80% de los abusos a menores son intraparentales, o sea, se producen dentro de un círculo íntimo. El 80%. El 80%. Claro. Y una vez que se denuncia un caso de estas características, si el juzgado de instrucción detectara que hay elementos para pensar que otros menores de esa familia pudieran estar en riesgo, generalmente sortea un nuevo juzgado para investigar esos otros hechos. No es, no estoy afirmando que sea lo que va a ocurrir en este caso, estoy hablando en términos generales sobre cómo se procede la justicia. Claro, procede la justicia de esa manera porque quiere averiguar si hay otros casos. Sí, hay otros casos, claro, cerca de las factores reales, ¿no? Muchas veces pasa eso. Sí, muchas veces, claro. Claro. Ahora, son las pruebas que ustedes tienen, yo sé que mucho no puede hablar, obviamente, porque está en la etapa de la investigación. En esas pruebas que ustedes tienen solamente son chats, el testimonio de la niña, obviamente la posibilidad de la Cámara GESEL que usted está pidiendo, que se va a hacer el mes que viene. ¿Hay algún otro tipo de elementos, testigos, testigos? Sí, hay testimonios relacionados con amigas de la niña que relatan que habría habido en confidencia esta información puesta a disposición de sus amiguitas previamente y obviamente testigos que hablan de las circunstancias de tiempo y lugar en las que la niña relató habrían ocurrido estos hechos. Así que la prueba es basta, no se trata solamente de... Si fueran solamente estos chats que trascendieron... Porque ella dice, Larisa dice que son los chats y que pueden ser solamente como capturas truchas, ¿no? Si hubieran sido solo los chats, hay un delito específico que es el grooming, que tiene que ver con llevar adelante acciones para perpetrar un abuso sexual sin hacerlo. Sin llegar a concretarlo. Correcto, la carátula de la causa sería otro. ¿Cuál sería en ese caso? Bueno, sería básicamente el delito de grooming, esto es la inducción. Así se llama. Sí, antes la llamábamos corrupción de menores, aunque no se verificara. Con ese nombre se popularizó en 2013, que fue cuando se votó la ley, ustedes recordarán. No, hay cuantiosos elementos que han llevado al juzgado a caratular esta causa como de las imputaciones que se prueben en el 119, que es abuso sexual. Y estos son testimonios, pericias informáticas sobre los teléfonos, la cámara GESEL que está solicitada a la que referí, y otra serie de pericias sobre el cuerpo y la psicología de la niña. Claro. Bueno, ahí hay pruebas, hay pruebas. Sí, ahí estamos viendo algunos de los chats. Bueno, son una cantidad de conversaciones que se han filtrado y bueno, ya se conocen mediáticamente, ¿no? Sí, las declaraciones que han trascendido en relación a la niña, que no las vamos a repetir, pero bueno, que han sido transmitidas y volcadas en muchos medios gráficos, con unos textuales realmente muy fuertes, y es eso lo que la niña realmente contó a la hora de poder expresarle a su familia, fundamentalmente, ¿no? Cuando se lo tuvo que contar a su mamá, muy, muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias, doctor, realmente, por ponernos al tanto de cómo va este caso y cualquier novedad, aquí tiene las puertas de BBB para volver. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tenemos esta recomendación. Te quedaste sin dinero, anda a Cabildo 21.14. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 21.14, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 21.14, casi juramento. Escúchala, chiste. Este es el mejor momento para vender oro, alhajas, relojes, relojes de marca, relojes antiguos, lo que tengas para vender en materia de joyería, este es el momento, porque vas a obtener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en Cabildo 21.14. No te olvides, te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 21.14, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 21.14, casi juramento. Anda a Cabildo 21.14 de parte de BDB, pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus objetos de valor. No te olvides de nombrar BDB, gracias a la gente de Cabildo 21.14, que nos acompaña siempre. En Tiendas Belgrano de San Martín ya comenzó la gran liquidación de invierno con descuentos hasta el 50%. Para ellas van a encontrar camperas, parcas, abrigos, blazer jeans y mucho más, hasta una gran colección de ropa de fiesta, todo en talles del 42 al 60. Hay cuentas personales muy fáciles y tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano a pocas cuadras, cruzando la avenida General Paz en el centro comercial de San Martín. Para nuestros amigos del interior, ya saben que tienen que visitar la nueva página, que es www.tiendabelgrano.com. Allí haga su compra por internet o también con envío a todo el país. Gracias, Marce. Para poder conseguir esa campera de microfibra que es divina, tenés que ir y nombrar, por supuesto, BDB. En 12 pagos de 80 pesos siempre tiene que visitar Tienda Belgrano, en Peatonal Belgrano 3358 San Martín. Esta es una gran liquidación del 50%, así que no te la pierdas. Nosotros nos vamos a un corte y en el próximo bloque... Después en el próximo la tenemos a Mika Levit desde Ciudad Magazine para contarnos las últimas novedades que se han producido en el mundo del espectáculo. Y esa que es Mika Biciconte, que no es Levit, es la otra Mika. Ya se viene equivocada. Es la otra Mika. Hay un pequeño adelanto en el de agua de Mika Levit que tiene una bomba de una participante del bailando lesionada. Sí, una que ya se lesionó y que creo que todavía no salió en ningún lado. En un ratito nos lo cuenta ella y Mika Biciconte nos cuenta cómo va la cosa con el bombo que me parece que... Bueno, ¿hacemos el corte? Ya venimos. Un amor de los shows siguen llegando por fax y mientras la cuenta se ature y la plata me dure. La corrupción mata, empobrece, denigra. Intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat, atención integral con nivel de excelencia. En su momento se dijo hace poquito que no, que no hubo química. Resulta que después arranca el polaco el siguiente baile con Solange y le fue para Trachi. O sea, pensamos que... Obvio, es que el tema... En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Te presentamos Membracel, el único positivo de colágeno ideal para que maduras escaras ulceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información visita www.membracel.com.ar y recordá, donde falta piel, Membracel es la piel. Y este es el momento en el que entro yo. Sí, muy alta. Las hermanitas, malabuena. ¿No te asustaste ayer con lo del juego de la copa? Sí, me fui re asustada. Todo el mundo me comentó cosas. Me dijeron, Andrea, te quiere hacer un gualicho, cuidate. El juego de la copa. No, estás re loco. Tremendo, no sabés lo que me hizo. ¿Quién, yo re loco? ¿Vos lo hiciste? Sí, sí. ¿Sabés qué dice mi abuela Petty? Mi abuela Petty dice que si vos juegas algo... Mi papá era pastor de iglesia dentista. Mi papá ha hecho exorcismos. Mira. Reales. ¿Con la copa? No, no, ahí a la gente y a la gente perseguida. Sí, 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 sí. Escuchame, Andrea. La gente cuenta siempre que jugar al juego de la copa es abrirle la puerta al demonio. Dice que son favores que le ves al diablo. Le abrió la puerta al demonio, con razón. Yo me voy. Con razón, sí. No lo vuelvas a un poco más. No, horrible, horrible. Horrible lo que me hizo ayer. La gente, las amigas que me llamaban, mi hermana estaba preocupada. Me dice, ¿qué te está haciendo Andrea? Y las historias de la hora. Pañate en vinagre, me dijeron. Ponete bombacha roja, todas las cosas. No, y tenés que sacar al espíritu todo. ¿Qué dijiste, Mika? Que tenés que sacar al espíritu cuando terminás de jugar. No sé si jugaste, lo tenés que sacar. ¿El espíritu ahora quedó en ella? No es que termina de jugar la copa y se abrió. Ponete los pelos para adelante. No, es heavy, es heavy. Bueno, dejamos este momento de joda y le vamos a decir, le vamos a dar la bienvenida a Mika Levit. ¿Cómo estás, Mika, allí en la redacción de Ciudad Magazine? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Hola, Mika. Estamos re locas, ¿eh? Me encanta cómo se ve ese lugar. Feliz día, por supuesto. Ay, qué bonita está. No puedo decir a nadie, pero bueno. ¿Vos no tenés amigos, Bambá? Yo no tengo amigos, no me tiene nadie. No tenés amigos. Un pobrecito, mi vida. Bueno, Mika, estás muy, muy bella. Ya sabés, te lo hemos dicho. Ustedes también. Me encanta. Muchas gracias. Vamos a les quedar las dos. Bueno, contame, nos contó Andrea que tenías algo que tiene que ver con una lesionada en el bailando. Una lesionada, hay foto. Digo que, ahí está. Ajá. Las fotos son una cosa preocupante, te diría yo. Bueno. Es Jimena Barón. ¿Quién es? Ahí está, ahí lo vemos, ahí lo leemos. Estamos viendo en pantalla. Jimena Barón. Es Jimena Barón. ¿Qué es lo que le pasó? No, bueno, la salsa de atrés se ve que tuvo sus consecuencias. Sí. Fisura. No es nada súper grave, pero bueno, viendo las fotos uno dice, pobre chica, ¿no? Claro, sí, sí, obvio. Fisura y también un temita en los empeines, que quedó muy lastimada. Esa ya, lo bueno es que ya bailó. Pero ella tiene, ah, ya bailó. Ya bailó. Esto fue post bailando porque... Uy, mirá cómo tiene los mortones. Es terrible. ¿Ves? Empeine, rodilla, fisura, toda una cosa... Esto fue ayer, ella bailó ayer, porque el programa se grabó. Claro. El programa de jueves y viernes, por lo tanto, esto que estamos viendo es posterior a... Sí. ...el, digamos, al baile que vamos a ver seguramente... ...en la noche de hoy. Nosotros tenemos una nota con Jimena Barón donde nos cuenta sobre esta lesión que estamos mostrando. Vamos a compartirla, Mica. ¿Qué te pasó? O sea, hago la nota con la lista, pues como el bastón. ¿No se puede mostrar el pie? Te juro, por Dios. No, está justo ahí porque aparte tengo una venda. Paso esto. En el ensayo yo me lastimé la pierna derecha, como un ligamento. Entonces, para el vivo, cuando lo bailamos, obviamente uno cuando se lastima una pierna hace más fuerza con otra. Y en el medio de la correa me lastimé el pie de la otra pierna. ¿Pero no es grave? ¿Qué te viene? Ahora me viene la guardia. Yo creo que me jince o algo así. Sí, porque no puedo pisar. Bueno, pobrecita, ¿no? Porque aparte baila... Con lo bien que baila. Con lo bien que baila. Es una bomba. Sí, con Checho Bonelli, que lo vamos a ver hoy. Y lo bueno fue que Del Potro la esperó con un asadazo. Miren, ahí está la foto. Ahí está. ¿Quién le hizo este asado? Del Potro. No, ¿en serio? Ah, un amor. Un amor. Me amo a Del Potro. ¿Cómo están estos tenistas, tanto Pico Mónaco como Del Potro? Cocinan. ¿Qué es? Llevaron dos bombas. Sí, dos mujeres. Pero aparte que eran hombres que en general no hablaban mucho de sus romances, no mostraban nada. Y de golpe el amor... Lo de Pico es impresionante. Lo de Pico es impresionante. ¿Cómo Pampita lo domó a Pico y le enseñó? Lo de Del Potro también. Pero a mí lo del Potro te juro que me llama aún más la atención. A mí me llama mucho más la atención porque su perfil era súper bajo. De Pico, bueno, era bajo el perfil. Sí, pero me parece que Pico... Pero salió con muchas famosas. Claro, pero Pico se bancó mucho más el acoso periodístico, por decirlo acoso. Pero aparte yo viví ese cambio de Pico, ¿me entendés? Es impresionante. Ah, el antes y el después. El antes y el después de Pico, la buena onda que tiene ahora. ¿Entendió que no hay mala onda? Se relajó. Se relajó. Antes Pai no entendía y ponía como una barrera. Y Del Potro también se relajó. Ahora te digo una cosa, Mica. Y está mostrando en las redes sociales todo. Yo me guinzo todos los días, ¿eh? Con tal de que me hagan un asado. Pero, ¿sabes qué? ¿Te gusta Del Potro? No, el asado. No, el asado me gusta. Por eso iba a decir eso. No era por Del Potro, era por el asado. Tal cual. Bueno, y por otro lado, Oriana Sabatini, que se peleó hace muy poco, recientemente. Incluso hicimos ese tema con vos. Sí. En exclusiva. Vos nos contaste cuando se había separado. Y ahora tiene un nuevo novio. Bueno, viste que los padres medio que la mandaron al frente, Oriana. Sí, Katy. Katy, sí. Y Ova, sí. Katy como que dijo, bueno, como que ya dio por sentado que estaban saliendo. Yo quiero que sea bueno con mi hija, algo así. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Mi hija. Quiero que sea bello con mi hija. No, en medio de otro país me salió. Bueno, el tema es que Oriana dice, no lo conozco. Viste que siempre arranca así todo. ¿Cómo no lo conozco? No sé, ustedes que tienen más experiencia con estos romances, que sí, que no. ¿Qué dicen? Qué raro. Que sí. Que sí. Que no lo conozco. Sí, escúchame. Desmintieron por parte de los dos la relación anterior. Como que no se había cortado. Y se cortó en menos de dos días. Sí. Claro, o sea, increíble. Ahora, nosotros tenemos una nota con Oriana. Hablando justamente de este... Taza full hoy, Andrea. ¿Cómo? Taza full de todo, tenés nota. Asado del potro Oriana. Ahí la vemos. Nosotros escuchamos a tu ex, todo bien, ahí terminaron todo bien, ya quedó eso ahí, digamos. Sí, obvio, terminamos bien. Extraña el perro, escuché que extraña el perro. Javi, a ver al perro, por favor. No, bueno, no, por suerte terminamos todo bien, que creo que eso es lo más importante de todo. Tuvimos una re linda relación y hubiese sido una lástima terminar mal. Es como que, nada, bien, ¿se terminó ya lo que había? ¿Se terminó el amor? ¿Se puede decir? Sí, y sí, cuando uno se separa puede ser terminado el amor. Ojo, no, el polaco se separó de Silvina y parece que el amor no se terminó y van igual, van y bien. No, yo con esas cosas creo que soy bastante definitiva, creo que, o sea, más si también lo digo, no sé, a la prensa y esas cosas, por ahora es como bastante definitivo. Después, viste, nunca digas nunca, no se sabe, que puede pasar o no en un futuro, pero... Vi que le preguntaron a él, dijo, estoy bien, siempre soy optimista, ¿vos cómo estás? Yo también, re. ¿Re bien? Sí, sí. Ahora, tampoco es re bien ahora. No, pero de verdad creo que, o sea, cuando una relación se corta es porque ya desde antes venía medio mal. No, 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 está bueno la separación. Sí, desde antes venía medio mal y también es como estoy haciendo cosas que antes quizás no hacía, enfocarme en mi carrera, mis amigas y la estoy pasando bien, no sé. ¿Te gusta el fútbol? Obvio. Pero no, pero no, por ahí tampoco que vamos al fútbol. Igual está bueno, igual está bueno que me preguntes porque te puedo decir algo. La Juventus, por ejemplo, gran equipo de Italia. Te puedo decir algo. Di bala. Yo me enteré de quién era. No, para, en serio. Te lo juro por Dios, me enteré de quién era cuando me empezaron a mandar los tweets. Digo, cuando empezaron a mandar los tweets y los likes y... ¿Cómo me hablas de eso? Di bala. Chiquita persona. Di bala, no, no. No, no, me sonaba. ¿Te sonaba? Lo busco y digo, ah, bueno, un jugador, ni idea. No sabía ni que era argentino ni que jugaba. Chicos, bueno, sorry, perdón mi ignorancia, qué sé yo, ni idea. Mirá la selección y listo. Pregunta crucial. Cuando viste la fotito dijiste, bueno, no está mal. ¿Fue el comentario? Es lindo chico, sí, obvio. Puntaje de Oriana para Di bala. Ay, pero chico, ¿por qué? Un puntaje, un puntaje, sí. No sé, no lo conozco. Uno da el 10, así físicamente, visualmente. Uno dice puntaje acá, puntaje. Visualmente, porque personalmente no lo conozco y hay que puntar por la persona, no por el corazón, no por la apariencia. Claro. ¿Visualmente? Visualmente, no sé, igual, por foto. Por foto, por foto, sí, no, obvio. Ni idea. No, porque Pablo se va. ¿Nueve? ¿Nueve? Ojo que le puso un nueve, ¿eh? Así empieza. Sí, para mí también. Les voy a mostrar una foto de Ibala que tenemos preparada por acá. Sí, porque mucha gente no sabe, es un jugador de fútbol muy popular, pero bueno, mucha gente no sabe, no lo conoce. Ah, me gusta. Hay una más abajo, hay una más abajo en la nota que tenemos en Ciudad que les va a gustar más todavía. Espera, esa foto que está con Oriana, ¿está montada o no? ¿O es así? Para, no sé, ¿qué estoy viendo, chicos? No, no era Oriana, me parece. Ah, era igual. Era muy parecida. Sí, era Oriana. ¿Era Oriana? Sí. ¿Era? Perfecto. Sí, la podemos mostrar de vuelta a ver. Era una captura de confrontados. Esa es la que yo les quería mostrar a ustedes. Ah, ok. Esta. Ahí está mejor. Acá, acá está buen, está lindo. Claro. Claro, es una captura de confrontados, tenés razón, Pampito, sí. A ver. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver de vuelta esa, porque entonces es como que no entiendo. No, no se conocen, no, eso era una montaje. Ah, un montaje, ok, porque nos mintió en toda la nota, digo, está diciendo que no la conoce. Y ahí la veo abrazada a Oriana. Ahí está, mirá. No, no, es un montaje, ahí se nota que es un montaje. Dicen que no se conocen, él es un jugador súper importante. Sí. Hidro de la Juventus, está ahora también en la selección. Tuvo dos novias bastante conocidas. Un detalle que no sé si se acuerdan muchos, él fue novio de la hija de Jacqueline Dutra. ¿De? Hace mucho tiempo. De la hija de Jacqueline Dutra. Ah, sí. Mirá, no sabía. Sí, 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 sí. Él fue novio de una de las hijas de Palermo. Mirá vos. De la hija de Jacqueline que la crió. Claro, que la crió Martín Palermo. Sí, fue novio de ella y después estuvo con esta chica Antonella hasta hace muy poquito también. Él se peleó hace muy poquito. Y Oriana dice que no lo conoce, pero muchos habían rumores. El rumor era que él había venido para el recital de Ariana Grande. Sí. Y que ahí se habrían encontrado. ¿Por qué? Oriana dice que no. Oriana, contemos que Oriana fue la que abrió. La telonera. La telonera. La telonera y ahí se habrían encontrado. Bueno, démosle unos meses así nos construyó en el romance. Y el dato importante también es que Oriana casualmente va a viajar a Europa. Ah, justo. Ella dice que el viaje lo tenía planeado hace tres meses para ver a su tía, Gabriela Sabatini, que vive en Suiza, que yo no sabía que Gabriela Sabatini vivía en Suiza, pero bueno, es un tema aparte. Y que quizás pase por Italia, por Turín, que es donde... ¡Ay, qué lindo! Justo, justo por su tía. Para ver la lluvia. Claro. Yo me ofrezco para ir a hacer la cobertura. Dale, ahí está. BDB te manda. Bampito viaja. Con presupuesto de BDB a cubrir a Oriana Sabatini. Genial. Vamos de esta historia de amor, Mika, a una lamentable, lamentable separación. Contanos quién se separó. Lamentable porque, bueno, ya habían anunciado su casamiento para diciembre. Estaban muy enamorados. Él estaba meloso, ya te diría, nivel ya fuerte. No te gustaba tanto. Y ya demasiado. La verdad no. La verdad no. Son Juan Cruz Sanz, el periodista, también bastante polémico, y Tamara Bella. Bueno, hablamos recién hace un ratito de mi compañero Fernando Gatti, que es muy insisivo. Ella es modelo. O ella no la conocíamos. No, no es tan conocida ella, pero es modelo, es muy linda. Bellísima. Bueno, él también es periodista y modelo. Es mucho para él. No, porque viste que se anda lukeando. Porque antes tenía otro... Perdón. Él tenía otro perfil, Juan Cruz Sanz. Y después se fue como lukeando. Se fue choluleando con él mismo. Se fue choluleando. Qué mala suerte. No, bueno, sí. Escuchame. Tiene unos paritos, como varios siempre. Claro. No lo conozco, no lo vi nunca. No lo conozco, Juan Cruz. Personalmente no lo vi nunca. Estuvo en medio de Mariana, te recuerdo. No me acuerdo. Disculpame. ¿Vino acá al piso? ¿Yo estaría? No me acuerdo. Lo que se era el estreno de Tabú, el lunes, y lo vi solo. Me llamó la atención porque estaba solo, 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 ni con una amiga, ni con una amiga. Solo. Ahora, este romance duró nada. 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 Y hace tres semanas nomás. No habrá sido un romance para los medios. Perdón que esté tan desconfiada, Mica. Sí. Pero no habrá sido un romance solo para hacer ruido en las redes sociales, para tener un par de fotitos. Y tú, unos 15 días por lo menos, ¿no? ¿No? 15 días de ruido, sí. Porque yo conozco gente, no sé si es el caso de Juan Cruz, pero yo conozco gente que llama por teléfono a la ciudad, a otros lugares. Vamos a nombrar a todos, primicia. Conozco un montón de gente que hace eso, que vende la fotito. La vende, la regala, quiero decir. No es una manera de decir vender. ¿Quién te va a comprar una foto? No, pero que llama y dice, eh, tengo la fotito, porque me puso de novio, no sé qué. Digo, hay mucha gente, no sé si es el caso de esta pareja, pero... A nosotros no nos pasó que nos llamaron para eso. No, en este caso no. En este caso no. Pero, eh... ¿En otros? En otros, nosotros como que ninguneamos un poco al famoso que... Bien. Al cholulo. Muy bien. Si tenemos un famoso, un famoso conductor... Sí. No voy a decir que... No. Siempre nos escribe por DM y nos dice, hice esto, me compré un auto, hice el otro, y nosotros, bueno, gracias. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Nos ponemos contentos por vos. Lo reconozco. Ah, ya sé quién es. A ver. Me parece que ya sé. Es buena onda. Es buena onda. Verá que Andrea me va a contar. A ver. Ah, ¿en serio? Después te hablo por privado, Mica. A ver. Después tenemos... No, no, no. No podemos decirlo. No, no, no. Andrea. No. No da. Es cucha de San Lorenzo. Ah, entonces, no sé. Es otro más. No, obvio. No se lo tiene el líder. Que te manda DM y te dice... Cosas así, como me compré un auto. Cosas que no, no... Es cucha de San Lorenzo con tu cuerpo. Ay, para. Bueno, que le dije yo, le gustó porque me parece que hace algo parecido. Seguramente a ustedes no le llamó, pero a otros sí. Tenemos una foto hot de Naya Aguada, que justo acá la tenemos a Mica. Mica, hola, Mica. Hola, Mica. Mica, Mica. Una genia total, Mica. Bueno. ¿Qué le pasa a Naya Aguada? Es muy polémica esta foto, ¿no? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué puede armar? Mostró la cola directamente, Naya Aguada. Te sorprendió, porque mucha gente acá en la redacción estaba diciendo, mirá vos la cola de Naya Aguada. Pero eso, eso. ¿Se sorprendieron porque hizo esa foto o se sorprendieron? No, por lo que tiene. Por lo que tiene. Claro, en esa pose cualquiera tiene buena cola. ¿Cómo, Mica? Hay que posar así. En esa pose cualquiera tiene buena cola. Claro. Dice que cualquiera puede... Arribando la columna y subiendo la cola. Eso aplicate que tiene, no sé. La posta es pararse y decir, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, claro. Vos decís que si... Te iba a poner de ejemplo, Pampito. Pampito, tirate arriba el sillón. Necesito... Por favor. En este momento necesito una mujer de este lado, solo por hoy. Vamos a suponer que Pampito le gusta la cola a Les. Qué imagen poco sexy. Sí, no me lo quiero imaginar. No, quiero aclarar que no le gusta la cola a Les. No me lo quiero imaginarlo, a ver, te voy a imaginarlo. ¿Quieres que me pare? No. No te quiero hacer acostar en el sillón, no. Tanto no, tanto no. Sería hermoso. Sería divino, ¿no? ¿Querés hacerlo? No, no, no. No, pero es verdad. Viste que hay posturas. Claro. Que siempre quedan bien. Yo no sé cómo está de atrás. No, está bien. La verdad que no le suelo mirar. ¿Y está bien? Sí, está bien. No como Mika Biciconde. No, no, igual no. O como Bray. O como Bray que tiene una colita. No, no. Viste que me metí con él y se metió conmigo. Es negativo. Las posiciones ayudan, obviamente. Sí, ayudan. Claro, claro. Yo me voy a sacar una, mañana la traigo. Claro, claro. A ver si da así. Lo que pasa es que me muevo así y me veo bien. Lo que pasa es que cuando me levanto y me... Uno no... La cruda verdad no. La verdad que no. Pero eso era para promocionar el centro de estética. ¿Para qué lo hizo? Me parece que sí. Un poco para eso y un poco para... Seguir provocando. Chicanear un poco a Mika Biciconde. Ah, para mostrarle, mirá lo que tengo. Pero Mika está muy bien. ¿Por qué no te quiere? No, no, no lo sé. No, porque vos le quisiste cobrar, dijo. ¿Eh? ¿Te acordás? No cambié de B. Que vos le quisiste cobrar. Claro, pero supuestamente eso quedó atrás. Después volvió a mentir. ¿Volvió? Por eso te preguntaba. Sí, después dijo que yo no iba a pisar nunca bailando si no bailaba con ella en el trío. Y después dije yo no voy a bailar con vos y no hay buena onda. ¿Por qué voy a bailar con vos? ¿Le gustarás? ¿Eh? A lo mejor le gustás. Ah, no, la verdad que le agradezco. Pero no es una chica que da un buen ejemplo a nadie. No me interesa ni siquiera cruzarme la. La verdad que no... Pero en la pista de showmaster la podés llegar a pasar. No, está todo bien. Está entrando ahora al estudio. ¿Eh? Está entrando ahora al estudio. No pasa nada. No, está todo bien. Pero no es una persona que me interese. La verdad que... Nada. Me parece una mina vacía que lo único que hace buscar en el medio es kilomo tras kilomo para estar figurando. O sea, está adicta a la pantalla. Me dijiste hueca. Sí, sí lo es. Sí. Pero bueno, nada. Es una mina que busca... busca el lío tras lío para figurar en la pantalla. Es como a uno se vuelve después, viste, medio adicto a la pantalla y creo que le está pasando eso. El tema es que todos los seguidores de Mica, que no me gustaría tenerlos en contra... No, por favor, te lo pido. Se le pusieron en contra a Nay ahora. Todo mal hace Nay. Todo mal. Yo creo que no lo hace con mala intención. No, pero va dando como pasos equivocados. ¿Viste esa persona que dan pasos todo el tiempo? Tropezones. Lo que pasa es que después dice que ella tiene ataques de pánico, que los fans amenazan. A ver, yo también lo he vivido y no por eso estoy saliendo a decir... No, hoy me amenazaron. Son redes sociales y pasa. Y hace poco me contó que tuvo una cosa muy fea, tuvo que ir a la policía. Con una seguidora, ¿no? Claro, pero no pasa. Lamentablemente pasa. Si vamos a estar diciendo cada uno que nos amenaza, es como... Nada, yo creo que ella tiene que bajar el perfil para que no pase eso. Porque si ella ataca... Vos tenés fans que son terroristas. No, no son terroristas. A mí realmente yo no puedo decir nada porque a mí no me han hecho nada los fans. No, no, no son niños. Siempre tiramos una onda. Obviamente uno detrás de la red escribiendo es más vivo. Pero de ahí a que me hayan hecho algo, no. Sí, si vos los provocás y los agredís como hace ella y te van a responder. Yo no puedo manejar las respuestas de los fans porque son millones y... ¿Recibís tuit de los fans de Naya Aguada? Yo no estoy a favor de la agresión y la violencia ni ni mucho menos. Ah, te pregunto. Perdón, ¿cómo? Si recibís tuit de los fans de Naya Aguada, son como dos o tres. No, no recibí ninguno. No, porque nada. Imagino que recibí. ¿Vos decías de algo de la encuesta? ¿Hice una encuesta? ¿Puede ser que tenía un solo 100% ganó Naya Aguada? Ah, sí, una. Sí, sí, una sola. Yo creo que ya es parte del juego. Es parte del juego, ¿no? Eso fue culpa tuya, que no la quisiste ayudar para promocionar la juntada. Menos mal, mirá. La verdad que es 6, le traigo 20. Bueno, Mica, gracias. Bueno, los dejo. Feliz Día del Amigo. Me alegro de verlos hoy. Besos a todos. A Mica, Pampito y a la chica, por supuesto. Un placer, Mica, gracias. Chao, Mica. Esta es la portada del catálogo de toño invierno 2017 de Azúcar Calzados. Acá tenemos una muestra de la variedad de calzados que tienen, es una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo o aquellos que necesitan aumentar sus ingresos. Solicita este catálogo que ves en pantalla al 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. Vende calzados desde donde estés. La compra mínima es de tres pares a precio de fábrica y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Hacé tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso. Te reitero el número, 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. De 8 a 18 horas es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte. Sí, ya empezó a contestar Naya Aguada en Twitter, ¿eh? Ah, y en el próximo bloque, Naya Aguada le responde a Mica Bicicot. Dicen que sos como que el que tiene más aire de Divo dentro del plantel. No sé, yo te pregunto, o sea, tenemos buena onda, pero te lo quiero preguntar, obviamente. Que como que sos así exigente, exquisito, como Divo. No, eso no, es esa ropa. Divo, de Divo. Divo, vivo. No, no, aire de Divo. ¿A dónde? ¿Con quién? De Divo, de que si no, no existo, no soy nadie. Sí, no existo. O sea, soy un chico común que un día, bueno, se vino acá y se prendieron las luces y nada más. Divo, ¿no? Con nadie, para nada. Al contrario, trato de ser lo más respetuoso posible. Siempre, con toda la gente. Me quedo acá 20 minutos sacándome fotos con toda la gente. No sé a qué se referirán realmente. ¿Con Mica Bicicot pasó algo? ¿Puede ser? No sé qué pasó con los fans. Dijo, no sé si los fans, mis fans quieren a Bombito. ¿Qué está pasando con Mica? ¿Van a bailar juntos? No, Mica es una chica que tiene una personalidad, tiene carácter, pero no, tenemos la mejor. Estamos ensayando a full para la salsa de A3 y bueno, agradecerle también a los fans de ella que seguramente han mandado muchos mensajitos. ¿Estás bien con ella? Sí, sí, sí. ¿No pasó nada y de dónde te sale todo esto bombito? No, eso son algo que contamos nosotros ahí a modo de broma. Al principio, cuando nos conocimos, tuvimos unos chispazos, pero cosas normales. ¿Eran chispazos reales o eran joditas? No, no, de verdad, pero porque no nos conocíamos. Claro, pero el chispazo, ¿qué vino? Che, parás vos, qué... Ni me acuerdo ya qué fue lo que pasó, pero como que uno tiene que conocerse y tenés que intentar tener un feeling con la persona con la que vamos a bailar. Son dos personas frontales, por lo que veo. Sí, sí, yo por lo menos, sí, ella también. Por eso quizás medio como que nos encontramos ahí plantados, pero, o sea, no, nada grave ni nada. Tenemos una mejora. Bueno, ¿qué pasa con el bombito, mi chico? No le creí nada en la nota al bombito. No, es verdad que cuando... Yo creo, la verdad es esa, que creo que cuando ellos... No sé cómo es el tema de la salsa de tres, cuando vos pedís, creo que ellos obviamente no pidieron por mí porque él me lo dijo, yo no te conocía. Entonces, nada, caí yo ahí y, bueno, bailamos los tres. Claro. Sí hubo como un chispazo, obviamente, por las personalidades, quizás somos diferentes. Y él, al no guardarse nadie, yo tampoco, quizás chocamos. Tuvimos una diferencia. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tuvieron un choque? No. Que no cuentan, viste, claro. ¿Pasó algo? ¿Y qué es eso? ¿Pero qué pasó? No, 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 fue como una tontería de... ¿Ensayando fue? Sí, ensayando, y yo le dije, bueno, como que tenés que estar agradecido que estás acá, como que está buenísimo. Y no sé por qué se lo tomó como mal, no sé para qué se lo tomó mal. Bueno, él ya lo viene diciendo hace rato, ¿no? A mí me lo contaron, a mí me lo contó. Como que en Ideas del Sur lo están mirando de esa manera, como que está... No, bueno, pasó eso, pero yo no se lo dije con ninguno, como diciendo, está buenísimo. Vos se lo dijiste con buena onda, pero él lo tomó mal. Pero se ve que, no sé, mi humor no le gustó. No lo entendió. Y me dijo, vos tendrías que estar agradecida de estar acá. Y le digo, yo, obviamente, estoy chocha. O sea, yo... Ah, 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 ah. Pará, pará, pará. Pará, eso, vos le dijiste, vos tendrías que estar agradecido, y él te contestó como con lo mismo, como diciendo, vos me tenés que agradecer a mí. Estás acá. Claro, y yo le dije, pero yo agradezco a la producción. Eso quería decir. O sea, las parejas, primero, bájense, bájen un cambio, porque están todas como... Bájense del poni. Agradeceme que, primero, no hay que agradecer nada porque los invitados los decide la producción. Claro, parecido a lo que pasó con la chipi, digamos. Tal cual. Los invitados los decide la producción y los impone la producción. Y la pareja, si se quiere poner en contra de mí, así le van a decir que no a Tinelli. Claro. No, obvio. Tinelli va a decir, ah, entonces no volví, no volví. Si la producción quiere que Mika esté con el bombón, va a estar... Y yo le mandé un mensaje después, porque me fui mal, la verdad que me fui mal, porque realmente... ¿Ese fue el primer encuentro? Sí, sí, el primero. Yo realmente esperaba como... Sí, ganas de estar en la pista. Yo fui con la mejor, pero... Claro, la esperaba de hace tiempo, y bueno, pasó eso, que un garrón y me fui mal. Me fui a mi casa media de mal. ¿Pero pudieron ensayar? Sí, sí, sí. Aparte, feo, Pumarón, te conteste así, digo... No, pero aparte, yo le dije, mira, te pido disculpas, no fue por su intención. Y después le mandaste un mensaje. Yo le mandé un mensaje y le dije, mira, entiendo que quizás... No, porque me puso mal en su momento. Le digo, entiendo que quizás no es la pareja que querías, yo no soy bailarina, pero le voy a meter lo mejor. Claro, onda. Y realmente, no estás cómodo, le digo, pedí a la producción que me saque y está todo más que bien. Y ahí me dijo, no, no, yo te elegí, o sea, no te conocía, pero te tuve que buscar y te elegí, así que relax, vamos con la mejor, sí. Bueno, onda. Es el momento tenso. Me parece que lo feo es que los participantes que ya están les hagan sentir a los que entran que están de prestado. Pero fue más de un rendido real, pero se... De darles la bienvenida. Se fue, quizás yo me la podía dar otra vez, decir, listo, ya está, quedó. Y me fui re mal y hablé con la otra coach y le dije, mirá, no sé si... Olvidate, olvidate. Y le dimos que fuiste mal, hablaste con él y después, ¿qué pasó? No, y después me dijo, no, no, tratemos de llevarnos bien, qué sé yo, y después quedó todo bien. Ahora, perdón, vos bailás salsa de aterés o salsa en trío y estaba Barbie. ¿Ve a Barbie? ¿Qué onda? No, Barbie no, no habla. Barbie Silenzi estamos hablando. Sí, sí, Barbie no, 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 no opina. Barbie es como en su mundo. Ella es Barbie y después aparte. Con Helenita ahí dando vueltas. Helenita es una pareja brava, ¿eh? Es divina. Pero conmigo no ha pasado. Pero no tuvieron un encontronazo en Este es el show. Bueno, eso es lo que quería decir, justamente. Gracias, Pamito, me das el pie. Porque, por eso te preguntaba, digo, después del mensaje, ¿qué pasó? Porque el día que fueron a Este es el show se decían todo esto. ¿Cómo estás ahora cuando te llamó Tiago para participar de la salsa en tres? Porque aquella vez, bueno, finalmente no pudiste estar en el bailando, pero este año sí, bueno. Y ahora no se vamos a ver, porque si queda eliminado ya queda en la historia. Claro. Perdón, tenés el 66%, no, el 36% de posibilidad de que queda eliminada. Sí. Pero bueno, igual, gracias a la fan, que están votando, están votando un montón. No sé si lo bancan, pero me bancan a mí y quieren ver a bailar. Es buena onda, ¿qué? Pero es que no dije nada malo, dije que no. Tiago, igual es así, pero la conocía ya. No, no la conocía. ¿Te molestaba algo o no? ¿Qué? ¿Te molestaba algo o no? No, es como muy rebelde, así una chica muy va al frente, ¿no? ¿Te gusta eso o no? No, no, tuvimos... Más o menos, no le gusta. Pero no sé si me van bancan a Tiago de verdad. No tiene fan bancan a Tiago. Para, chicos, para, para. ¿Escucharon lo que dijo? ¿No te gusta que sea tan así, tan que vayas al frente? No, a mí personalmente me gustan las mujeres un poquito más sumisas, más tranquilas. Que puedan manejar. Bueno, ahí era tenso el momento, porque fue el momento en el que él dice, a mí me gustan las mujeres sumisas, y vos les decís, sí, mujeres que las pueda manejar. Claro, para mí fue eso, quizás. Está acostumbrado quizás a chicas que no dicen nada, y bueno, hace esto y lo otro. Y yo no es que voy y dije, no, yo te juro que llegué, le dije al coach, bueno, ¿qué hago? Lo practico, trato de mejorar, pero hubo ese encontrolazo y después, la verdad que estamos bien, o sea, queremos que salga bien, creo que los tres, con el coach, los cuatro, sí, en ese sentido. Y vos notaste que a Barbie Silencia él la puede manejar, que quizá tiene esa actitud más sumisa. Yo no entiendo la relación de ellos. ¿No la entiendes? No, no, no sé. Igual me parece que bailan bien, tienen química, tienen onda en la pista, ¿no? No, pero le pregunto a ella, que estuvo en la salsa. Entre ellos se llevan súper bien, ¿eh? Entre ellos se llevan súper bien. Sí, es buena onda. ¿Cómo ves esa relación? Si tiene que ver con que tal vez Barbie es más sumisa y por eso tienen buena onda. Yo las notas, no, no, yo las notas que vi de Barbie no parece sumisa. Claro. Parece como que tan mal frente. No, no, tiene su carácter. Lo que pasa es que a veces hay una diferencia. La que baila es ella. Es Barbie. Claro, sí, sí, sí. Entonces, la tiene que tener de su lado. Puedo decir que él la necesita. Y sí, la necesita. No, hay buena onda. Porque para agrandarse uno tiene que tener con qué. ¿No es cierto? Me parece a mí. Y el bombo, y lo pregunto acá, porque por ahí yo no sé si es que estuve en Chile o no sé qué onda. Pero antes de que aparezca en la apertura que hizo la madre cantando, ¿alguien lo conocía al hijo de la bomba? No, no, lo conocimos en la pista de Joe Macho. Sí. Hablando de una carrera de... Popularmente. No, no, no. Sí, se conocía, en el interior se conoce mucho la banda de la que él forma parte. Se conoce... El capital no tanto, pero... Yo soy de Córdoba. Y se conoce Trulalá. ¿Sabes cuántos cantantes pasaron por Trulalá? El bombo del último, pero no sé. Bueno, no sé, mira, ¿cómo es eso? Sí, y la banda es muy buena. Padre hijo, o sea, padre que funda Trulalá, una banda de cuarteto muy grande. ¿Que tiene cuánto tiempo tiene la banda? No, no sé. Ah, no, Trulalá viene de hace muchos años. Sí, sí. Porque van cambiándolos. Ahí empiezan a cambiar los cantantes y cada tanto se van cambiando. ¿Y el bombo desde cuándo está? Pregunto porque no tengo ni idea. No, no, el bombo está hace poco en Trulalá. Claro. Hace poquito, son cuatro o cinco cantantes. O sea, cinco, ¿no? Cantantes. Claro, o sea, es una banda que no es uno solo, sino son barcos. Sí, es una que está increíble. Pero por eso, o sea, estamos hablando de un pibe que tiene una carrera de un mes en los medios popularmente y el pibe siente que tiene la situación de decirle a otro compañero de trabajo, tenés que agradecerme que te doy la posibilidad de estar acá. Ahora, yo tengo entendido que Tiago, el bombo, viajó, está de viaje, no sé si viajó a Córdoba, bueno, justamente por el tema de las presentaciones de la banda, ¿no? Sí, sí, muchas presentaciones en el interior esa banda. Sí, en el interior, claro. Es una banda muy conocida, pero pongamos las cosas en su lugar. Trulalá, es muy conocida. Y son muy buenos. Pero él es parte de ese éxito también. No, no, la banda tiene un montón de claves, como la bomba tucumana con la pollo amarilla. Bueno, la banda, la diferencia es que la banda Trulalá tiene 200.000 hits. Bueno, pero hoy es parte de ese éxito, él. Hoy es parte de la banda Trulalá. Y bueno, de ese éxito. Es como que hoy Trulalá te lleve a tocar en los timales. Es como que seas parte de Estrabaganza, es un éxito. Bueno, vos sos uno de los acróbatas, pero sos parte de ese éxito. Estrabaganza no es un éxito por vos, ¿no? Bueno, pero pará, Bambam, pará, pará. Yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero igual Trulalá elige al... Claro, pero él elige a Trulalá y está perfecto. Sí, claro. Pero no es que él fundó Trulalá y llegaron a hacer. No, no, no. Trulalá es como... Muy groso. Sí, obvio, es como chévere también. Sí, obvio. Ahora, lo que decía yo es que el bombito está de viaje. Sí. Yo me pregunto, ¿ustedes van a bailar la semana que viene? Creo, no me han dicho, pero creo que es el martes que bailamos, sí. A ver, yo tengo entendido que... ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Tengo entendido que se fue ayer de viaje. Sí, sí, se fue. No sé dónde, pero sé que hace giras y se va. Sí, pero ¿y cuándo van a ensayar? Qué mal, Andrea. No, yo me voy a juntar con el coach, porque necesito repasar, yo necesito estar segura. Te podría haber llevado a Córdoba, ¿viste que dicen que las giras se puede llevar? Sí, a veces. Ah, bueno, por eso tiene sus convicciones. No, pero va extraño, ¿no? ¿Cuándo va a ensayar? No entiendo. Pero, no, no, bueno, igual voy a ensayar con el coach y creo que Barbie también, así que vamos a... ¿Y qué día vuelve él? ¿Qué día programaron para ensayar con él? ¿El lunes? Mirá, él vuelve el domingo, pero yo el domingo tengo combate y grabo dos programas más, o sea, va a ser complicado. Pero bueno, nada, intentamos. ¿Se estarán el lunes? ¿El lunes se cierran todos? Sí, sí, creo que el lunes... Ah, vos también tenés combate el lunes, ¿o no? Sí, lunes, martes, miércoles, de lunes a lunes. Pero lo que quiero decir es que más allá de la diferencia que haya con él, algo que puedo diferenciar yo que me ha pasado en combate, que cuando vos jugás y quizás en un equipo no te llevas con todos bien, a la hora de tirar para el mismo lado, tiramos. O sea, tanto él como yo, creo, y Barbie también, y todos queremos que salga bien. Yo, la verdad, no tengo ganas que vuelvan a estar sentenciados. No, claro. Lo que pasa es que el baile tiene algo, una parte fundamental en el baile, que es la química, ¿viste? Que lo remarcan siempre los jurados. Química y ensayo. Claro, pero esa química también de que vos te das cuenta, si te querés, si no te querés, si te mirás con tu, si sonreís con él, si tenés complicidad. A mí él como dijo, mirálo y yo lo miro. O sea, después no le digo. ¿Cómo venís? Imagino vos, hoy mirándolo a la pompa así. No, no, ¿y cómo vienen con el ensayo? Desde que, no sé cuántas veces ensayaron. Que terminamos la coreografía completa, una sola vez lo pudimos pasar, completa. Pero bueno, ¿viste que...? ¿Pero encuentros de ensayo? Hubo, hubo un par. Lo que pasa es que se arma la coreografía. No, 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 no. No, 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 no. Este es un dato que te digo, está Moria Kazán mirando del otro lado. Sí, sí, sí. El decito, Polina. Ensayamos, pero lo que digo es que yo pensé que cuando iba a hacer un ensayo ya estaba la coreografía armada, ¿no? No, van por partes. Se van mandando por partes, se van probando. Claro, van por todo eso. Es difícil, ¿viste? Después se fusiona todo junto. Además, chicas, ¿saben qué pasa? Lleva tiempo. Y cometieron un error de que se filtre el tema de que están un poquito peleados o que no tuvieron tanta buena onda. No, no, no es una pelea. Porque el jurado va a ir ahí, va a ir a ver que no tiene química. Bueno, yo le voy a contestar lo que pasó. O sea, yo por eso... Ahora, Mika, yo no sé, para medir sos divina. Ojalá que te quedes. Claro, no, no sé. Cuando arranca así, a ver, viene el bombazo. Sí, sí, seguro. Cuando arranca así, a ver la franiviada. No, sos amorosa, pero tenés varios frentes. Tenés a Tiago, tenés a... Flor Viña. Flor Viña. Tenés a Naya Aguada. Naya Aguada. Tenés... Tenés varios. Claro que no llamó Naya Aguada. No, fue Naya. En cualquier momento suena el teléfono y es Naya. No, Naya Aguada me buscó... A ver, yo no tengo problema. Ahora, si me vienen a buscar y provocar, yo te voy a contestar. O sea, yo no tengo por qué bancarme una mina que me esté mintiendo. Punto. Flor Viña, viene esto de que trabajamos dos años y medio juntas y hubo esa rebeldidad. ¿Hoy cómo están? No, hace poco hicimos una not by, yo fui al programa de ella. Ah, sí, para el 3CTV. Pero creo que... Terminaron de los pelos. Escribe alguien del jurado. Pero no, no, pero la diferencia es que cuando vos trabajás y competís y hay un premio y éramos rivales, esa rival ya existió. Después cuando ella se fue y yo me quedé, la rebeldidad se murió. Claro. No existe más. Obviamente hoy nos encontramos, creo, las dos en lugares diferentes y crecidas también, porque creo que las dos maduramos. Estamos bien, ella va por otro camino diferente al mío, pero las dos queremos estar en medio. Y ya no compiten. No, y algo que yo rescaté y que creo yo también, que nosotros hemos trabajado a parte de combate, hicimos presencias, eventos. A la hora de subirnos a un escenario, te puedo asegurar que no se nota la diferencia. Bueno, son muy profesionales. Ahora, Pampito. Escribe alguien del jurado hablando de esta. Alguien, ¿quién es alguien? Ángel Lebrito. ¿Qué dice Ángel Lebrito? Ay, está mirando. Le mandamos un beso a Ángel, te quiero. Feliz día. Escribe bien, escribe bien. ¿Qué dice? Yo lo bajo. La banco a Mica, me encanta y siempre hice campaña por ella. Es verdad. Y en ese programa he hecho campaña y fuera del programa fue, me mandó un mensaje y me dijo, disfrutalo tu momento, así que nada, gracias. Igual te digo, hizo campaña por mí también y no me llamó nadie. Bueno, siempre, no siempre funciona, Pampán. Imagínate, vine acá a BDB, ni me saludan acá. No, yo tengo la mejor, por nada. Pará, pero Bambam, ¿vos querés ir a bailar? Salud a ese Pampito. ¿Vos sabés bailar? Así conta a la chica, chao. Pero no, Pampam, Pampam, Pampam. ¿Vos sabés bailar? ¿Vos sabés bailar? ¿Verdad a la final de un bailando? ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Bueno, bueno, fue en Chile, no fue acá. No, ya, aparte recuerdo el cruce que tuvieron con Flor acá en... Sí, pero era el momento que competíamos. Claro. Fue ese cruce de cuernos. Pero nada, fue... Fue un poema. Fue divino. Fue un poema épico de la televisión. No, creo que realmente la que hoy es... No noto ningún rival o alguien, o sea, contigo está todo bien. No es una persona que vaya a dormir triste o mal, ya está, está todo bien. Con Nai es la que más hoy está y que me está atacando todo el tiempo y salgo a defenderme, nada más. Yo en ningún momento salía a atacarla, nada, porque no me interesa. Ahora, ¿se quiere colgar de vos, Nai? ¿Sentís eso? Pero no sé, la palabra de ella dice, yo me quiero colgar de, no sé, de ella, de Tiago, la verdad que yo no me quiero colgar de nadie, hace tres años vengo trabajando desde a poquito para tratar de llegar, yo no soy Moria Kazan para poder colgarme, no soy nadie, es la verdad, no soy alguien conocida para que alguien se cuelgue de mí y yo colgarme. Bueno, pero mover las redes, digo, hoy es un... Sí, bueno, es un nicho importante el de las redes. Lo que pasa es que si Nai quiere sumar, nunca se tendría que haber puesto en contra de mí tampoco. ¿Le tenés miedo a alguien del jurado? ¿Eh? ¿Le tenés miedo a alguno de los del jurado? ¿A vos te va a tocar probablemente Griselda Siciliani? ¿No? Porque no vuelven a... ¿Cómo? Griselda Siciliani va a estar en el lugar de Pampita porque Pampita va a bailar la salsa de tres, así que probablemente a vos te toque en el jurado Griselda, Ángel de Brito, bueno, obviamente Moria y Polino. ¿Tenés miedo alguno del jurado? Sí, de los que me nombraste capaz que Moria, Moria es como bien... ¿Moria no tiene miedo? No, miedo no, pero bueno, viste, te puede saltar. Bueno, una de esas afás y te toca bailar. Con la muñequita negra. Y te toca bailar el mismo día que baila Moria y ahí zafás de Moria. El martes, no sé quiénes bailan, sé que es Flor, creo que baila el martes también. Yo lo único que sé es que el Bombito está de viaje, esta chica no puede ensayar, va a ensayar con la cosa. Voy a ensayar, voy a ensayar porque... Es increíble, le mandamos un beso a Bombito. Ah, gracias. Se ve que te hizo bien estarlo bailando. Si quieren, porque yo termino a la una de la mañana, dije, está mi casa para ensayar, no es un estudio, ¿no? Pero tiene un living para ensayar. Y estás ensayando ahí también. Yo te juro que los mino todos los días practico, pero bueno. Te creo porque te veo muy opción. Vamos a cortes y ya, por favor. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Bueno, llegamos casi, casi, casi al final de BDB, pero bam, bam. Sí. Tenemos tus preguntas. Mis preguntas de fan. De fan. Para la nuestra invitada, Mika. Esto te explico. Yo se hacen unas preguntas en internet que la gente decide cuáles son las preguntas y esto es tipo un ping-pong rápido. A ver. Primera. ¿Qué prefiero, digamos? Claro. ¿Naya Aguada o Flor Vigna? Flor Vigna. El pollo o Laurita. Oh. Te metí en un aprieto. Tenés que jugar acá. Ay, no, no puedo. No puedo. No, no, alguno. ¿Por qué? No puedo, no. ¿Tenés más afinidad que con el otro? Sí. Tenía con, sí, con pollo primero y después más con Laurita ahora. Listo, el pollo quedó primero. Ya está. Complicado. Sí. El pollo te quiere, ¿eh? Yo le voy a agregar información acá. Entonces, información. El pollo te quiere. Pollo y Laura, no sé, para mí están iguales. ¿Tiene ganas o la quiere? No, no, no. No, no, no. Él sabe que, o sea, que me ha contado que ha tenido sus idas y vueltas, que han tenido sus momentos en lo largo de todo de lo que viene siendo combates ya hace mucho tiempo, pero que él sabe que vos sos muy necesaria para el show, o sea, que sos una pieza fundamental. Sí, sí, hemos hablado el otro día, tuvimos un encontrado, pero nos pasa eso. Que obviamente el programa queremos que salga bien y tenemos esa pica. Yo creo que Mica es importante para el programa. Pero sí, el pollo y Laura están los dos. Los dos me han ayudado también mucho. Pero preferís al pollo. Bueno, nos quedó clarísimo. Sí, lo quedó clarísimo. Quedó clarísimo. La Laurita fue solo. Aparte, la Laurita me parece que se corta medio solo. Y la última. No, pero conmigo ha sido buena. Conmigo ha sido buena. Y la última, que esto me lo manda la gente para que te lo pregunten. No, en el sexo, ¿sos paz o combativa? Combativa. Ah. Esa es una pregunta que te importa a vos. No, no, quiero aclarar siempre que la pregunta de fan, por eso se llama mi sección. ¿Te gusta Mica? Mi sección, me encanta. ¿Te gusta Mica? No, no. ¿Cómo? Si está, está de novio. Ah, seguís de novio con Flor. Bueno, pero vas y venís con Flor. Tenemos nuestro momento. Somos las personas. Qué raro. Y ahora te pregunto yo a vos, te pregunto yo a vos, ¿rubia o morocha? Morocha. No, pero en presa. Bueno, Mica, mucha, 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 mucha mer para el día de la tarde del trío. Bombito, por favor, acomodalo. Nos vas a ir bien, nos vas a ir bien. Sí, le vas a ir a Barbie, que es una diosa divina Barbie. Sí, baila bien. Así que, bueno, gracias por estar y mucha mer. Gracias. Bueno, nos vemos en un rato porque va a ir a hacer el show. Gracias, Bambam. Bambam, un placer. Por favor, siempre es un placer. Siempre es un placer tenerte. Bueno, feliz día del amigo, feliz día del amigo, Ande. Feliz día a todos ustedes que están del otro lado y nos siguen tarde a tarde, aquí, a la una del mediodía en Magazine, Ciudad Magazine. En BDB nos volvemos a encontrar mañana. Sí, mañana a la una, por supuesto. Chau, chau.